Es nothing special Aventura Solo escucha Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar Me enseñas mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Hoy conocí tu novio, pequeño y nuevo hermoso Y sé que no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso me motivas para no respetarlo No es amor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido ahí en mi lexo Pasé por tu colegio Me informa que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Tu familia ya me lo negó Tu hermanito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Un par de palabritas Tu número me dio De celular te amaba Y tú no contestabas Luego te puso un bíper Igual ya conexión Y mi única esperanza Es que oye mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor Es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Está partiendo el corazón Es tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Mi amor por favor No me enganches nada más Me hice cita por el psiquiatra Pa' ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por eso voy a hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Si no es posible Que por mi obsesión No voy a morir Quizás pienses que soy tonto Fribo también muy loco Pero es que en el amor Soy muy original Te enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con loco de detalles Escucha mi versión Pula crema, chocolate Untarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mi locura Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor No es amor Es una obsesión No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión No es amor No es amor Es una obsesión 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 Gracias.